Si yo pudiera borrar su vida La borraría Aunque quisiera tal bien así Borrar la mía Al conocerla nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al quererla me malquería Soy mal querido Por la mujer Que yo más quiero Esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy mal querido Pero dejarla Por Dios No puedo Ay que agonía Pobre de mí Ser mal querido Y aun así De noche en día Vive conmigo Soy mal querido Por la mujer Que yo más quiero Esa mujer Esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy mal querido Pero dejarla Por Dios No puedo En un infierno Ay que agonía Pobre de mí Ser mal querido Ay que agonía Y aun así De noche en día Vive conmigo Ay que agonía Pobre de mí Ser mal querido Ay que agonía Y aún así, de noche y día, vive conmigo